Con plancha, uno y dos y... Me va a dar la cosa, ¿sabes? Mira para allá si tiene el universo brincando aquí Y a mí también, pero bueno ¡Qué patada el rostro! Es tremendo, este ricochillo jamás le he quitado ni un ápice de quilates Pero es que no se lo puedes quitar ¿Quién puede deslustrar esto, por favor? ¡No lo hago! Pero una cosa es una cosa, otra cosa, otra cosa ¡Mírale la cara que viene con fuerza a hacer lanzar! ¡Mira, mira! ¡La estrella inmortal atrás como si no! ¡Ni tocan las cuerdas! ¡Ni tocan las cuerdas, Marcelo! Pero hace la estrella primero y después es un mortal atrás a la perfección Él debería estar, no sé, ha sido gimnasio en los Juegos Olímpicos Mira, la estrella impecable No, chicos, este hombre es de mentira Yo siempre le he dicho, para mí, que él es androide y no nos han dicho nada No, 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 si lo que le falta es la capa Este hombre debería estar luchando en contra del crimen en las calles Como un superhéroe enmascarado, esto es increíble Bueno, ahí va, hablando de volar, buscando altura Samy no lo puede permitir Ricochet, lo más alto de la torre Lo madrugada, un movimiento telúrico, papá Lo más alto de la torre, pero cuando le derrumban la torre Es un maestro estratega, no se te olvide Él sabe dónde, cuándo, por qué y a quién Bueno, esa hay que dársela, para bien o para mal Vamos, vamos, vamos Ya estás en control, estás en control Camino a Versaulmania Que venga otro retador No Pero qué oportuno es esto Ay, mírale los ojos No puede ser Johnny Knox, otra vez Pero es que no tiene más nada que hacer en su vida Oye, Sammy, pero no Qué dice la camiseta Oye Que le vaya a dar comida a las gallinas En su casa, en Hollywood El tonto, el idiota, el menino Mírame, qué triste Nada de campeón Oh, cuidado Intercontinental, un champ Un set de champ Y todo Atrás, atrás, atrás Oh, no Oh, Dios mío Que puede ser uno Y dos Y tres Dios mío Lo hizo, lo hizo Lo embaucaron No puede ser Johnny Knoxville ¿Por qué? Aquí está el ganador Y nuevo campeón intercontinental Ricochet Y anótenle la asistencia A Johnny Knoxville Y perdón que me ría Pero O sea ¿Qué? Esta movida es tan difícil de hacer Tan difícil de ejecutar Es como una inversa Es impresionante lo que puede hacer Ricochet Una Frankenstein invertida Así lo podría llamar yo Y ahora de esta manera Le han robado el título a mi caballo Para comenzar este programa Espartado Camino Versaulmania Y en efecto Solo estamos comenzando La acción Y esta vez Sammy no pudo ponerle Ni un dedo encima A Johnny Knoxville Se descuida un segundo Vean la movida Es extraordinaria Es maravillosa Se le enganche Lo planta de cabeza Y además El recorrido es maravilloso Para quedar arriba De su cuerpo Y de esa manera Mi caballo no pudo ni moverse No, chico No puede ser Qué manera de dominar El cuerpo del oponente El peso del oponente Johnny Knoxville Disfrutando y celebrando Y Sammy Zane Después de todo lo que habló Después de las patadas El uva El propio Johnny Knoxville Ahora no se sabe Ni qué pensar Ahora Es una injusticia Se ha cometido nuevamente Una injusticia Sigue la conspiración En contra de Sammy Zane Qué triste